Amo de la Noche, nació en México. Ha tenido como nombres de luchador, Amo de la Noche, y, Pequeño Guerrero 2. Ha luchado en muchas partes de México, y en empresas como en, DTU. Ha estado en luchas de apuestas como cuando, venció a Niño de la Calle para raparlo en 2004.